¿David Bowie se suicidó? La muerte de David sucedía en enero de este año y por lo visto aún tiene tela por cortar pues resulta ser que hay una polémica teoría la cual anda circulando alrededor de su deceso Andy Pitbell, presentador y DJ de la BBC Radio 1 el cual tuvo entrevistas con el cantante y actor dijo que aparentemente David Bowie orquestó su propio fallecimiento dos singles lanzados tan seguidos el álbum más grande de su carrera editado el día de su cumpleaños número 69 dos días después muere no sé, pero yo no puedo ver eso como una coincidencia especula Andy a lo que agrega sugerido en varios llamados de teléfono que su muerte fue resultado de un suicidio asistido ¿Quién pudo haberlo ayudado y cómo lo hizo? nunca lo sabremos estoy seguro de que no involucró a su familia y a sus amigos cercanos para protegerlos concluye el presentador ¿Y ustedes qué opina, público? como siempre, ustedes tienen su opinión la cual sería genial que la dejaran en la caja de comentarios de manera respetuosa si te gustó esta noticia compártela con tus círculos dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más y suscríbete al canal para ver mucho más